La altura máxima son 514 metros, pero volamos entre montañas a 3.000 metros para salvar vidas. No tenemos nieve, pero despegamos y aterrizamos en el continente blanco. Es lindo tener un colchón en tu casa, pero más lindo es poder llevar 1.500 colchones a quienes más lo necesitan. Cuando el agua te llevó al cuello, estuvimos ahí. Se quemaron muchas casas, pero juntos impedimos que se quemara la tuya. Hay varias formas de combatir la droga. Una de ellas es controlar el espacio aéreo. Y ahora nosotros lo estamos haciendo. Llevamos a un equipo de rugby completo para defender nuestra camiseta, pero no los pudimos traer. Sabías que estabas necesitando algo. Te trajimos un corazón. Te sacamos de las peores situaciones. Volamos para conseguir la paz. Y a veces, nos elevamos hasta alcanzar la gloria. Llevamos mecánicos, pilotos, rescatistas, cocineros. Trajimos héroes. Somos un gran equipo. Fuerza Aérea Uruguaya. Somos todos. Fuerza Aérea Uruguaya. Tiene café.